Música Hola muchachos, muy buenas noches, saludos, mi nombre es Néstor Pérez, pues antes que nada quiero felicitarte nosotros estamos transmitiendo desde San Marcos, California y pues nosotros tenemos un pin dentro de este negocio que se llama Esmeralda Fundador pero antes que todo quiero decirte que estás en buenas manos y que te felicito si tú ya viste el plan del negocio, felicidades, si tú estás buscando más información como todos siempre tenemos dudas y preguntas, así es que yo voy a tocar tres puntos importantes acerca de lo que es nuestro corporativo, el equipo de apoyo, nuestro sistema educativo pero antes que nada quiero promoverte nuestra nueva bebida que se llama Sparkling Water Música así es que está impresionante, está de maravilla, así es que esto ya lo necesitábamos es una cosa impresionante, así es que muchachos, pues felicidades toma una muy buena decisión de emprender, siempre, siempre, siempre que tú estés en Estados Unidos o donde quiera que estés, siempre busca la mejor forma de emprender, de tener tu propio negocio así es que voy a hablar de una maravillosa empresa que se llama Amway Global Amway Global se fundó en 1959 por dos grandes líderes visionarios que hoy en día ya no están con nosotros Rich The Boss y J. Van Ander estos grandes líderes siempre, siempre, desde que tenían 10 años, siempre tenían ese espíritu de emprendimiento imagínate, así como tú cuando tenías 10 años querías ser alguien en la vida tenías metas, querías lograr algo en la vida cuando teníamos 10 años, siempre teníamos ese sueño Rich The Boss, J. Van Ander, ellos ya habían emprendido antes de lanzar este corporativo Amway Global otro tipo de negocios, pero siempre, siempre con la búsqueda de emprender, de emprender y qué bueno que siguieron persistiendo porque lanzaron esta maravillosa empresa que se llama Amway Global en la ciudad de Adams, Michigan, aquí en Estados Unidos, ellos forman, pues lógicamente es un negocio en un sótano donde realmente un día tú tienes que ir a conocer la corporación cuando calificas a un nivel que se llama Platino, te das la oportunidad te dan la oportunidad cuando calificas a ir a las instalaciones a conocer esta maravillosa empresa así es que nosotros afortunadamente ya fuimos y es una cosa impresionante te atienden de lujo, así es que échale muchas ganas Amway lanza su primer producto en el 59 un producto orgánico que se llama LOC, eso es impresionante porque ellos lanzaron su primer producto concentrado LOC para limpiar todo lo que es, pues lógicamente muebles, todo lo que es limpieza y en 1963 o 62 por ahí así lanzaron su segundo producto que se llama el SA8 detergente para lavar la ropa y en 1963 lanzaron su tercer producto que se llama Dishra, que es el concentrado para lavar los trastes hoy en día tenemos más de 450 productos exclusivos muchachos tenemos todo lo que es la línea de nutrición tenemos todo lo que es la línea de belleza tenemos todo lo que es lo que es para todo lo que es limpieza del hogar tenemos lo que es la línea de exceso, bebidas energéticas tenemos los filtros purificadores de agua tenemos más de 450 productos a tu disposición para que tú los puedas usar, comercializar y tener un buen resultado dentro de este negocio todo está a tu favor hoy en día el negocio ha crecido, ha evolucionado más de 60 años imagínate allá afuera hay muchas compañías que lógicamente nacen y pues en los primeros 5 o 10 años se desaparecen Amway 60 años, imagínate una trayectoria, una historia una, pues lógicamente pues yo siempre digo es algo impresionante porque en su libro de Capitalismo Solidario de Rich DeVos y Jay Van Andel pues lógicamente ahí cuentan toda la leyenda, toda la historia en la cual ellos hicieron, pues lógicamente yo te recomiendo que le pidas a la persona que te está invitando que leas ese libro de Rich DeVos en la cual te vas a dar cuenta en qué maravillosa empresa vas a estar así es que cuando yo lo leí, pues no dudé, siempre dije estoy en la mejor empresa la empresa hoy en día es la número uno en el mundo si tú buscas pues en las redes sociales, en internet quién es la número uno de las empresas más grandes en el network marketing y siempre te va a salir que es Amway Global así es que eso es un punto muy grande a tu favor porque somos la número uno, no somos ni la 10 ni la 20 somos la número uno en ventas directas imagínate, nosotros pues lógicamente facturamos más de 10.800 millones de dólares en ventas directas a nivel mundial y también nos vemos en el próximo video y también nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 extra de 50 dólares, maravilloso, cuando nosotros entramos no era el mismo negocio que hoy en día es, hace 10, 20, 30 años no es el mismo negocio de hoy en día, el negocio ha evolucionado, el negocio ha crecido, hoy en día como te vuelvo a repetir, tú entras a tu plataforma y automáticamente tú ya tienes todo en línea para crecerlo más rápido, así es que, segundo punto como ganar dinero es expandiendo la red, expandiendo tu negocio a otras familias, a otros amigos, a otros conocidos, expandiéndolo con otras familias, hoy en día podemos conectarnos con miles de personas a nivel mundial en diferentes partes del mundo con la tecnología, ¿qué es lo que vas a hacer? conectar a otros amigos que compren directamente a este fabricante, cuando tú tienes una red de entre 30, 40, 50 personas, tú estás facturando más o menos 7,500 puntos en grupo, esas personas compran su facturación, compran sus productos, se factura dinero, se hacen puntos y cuando tú facturas 7,500 puntos en un promedio más o menos de un valor de entre 25,000 a 30,000 dólares, entonces tú llegas al 25% con 7,500 puntos y te regresan una bonificación del 25%, puede ser entre 2,000 a 2,500 dólares, una cosa impresionante muchachos, o sea, tú ya tienes todo para emprender, así es que si te mantienes 7,500 puntos por 6 meses consecutivos, automáticamente tú calificas un nivel que se llama Platino y Platino, por lógicamente, como te dije hace un ratito, llegas a Platino, te mandan un viaje a la ciudad de Adam, Michigan, a conocer las instalaciones, a conocer todo lo que es el corporativo, donde se fundó la corporación y automáticamente un Platino promedio más o menos estaría facturando anualmente entre unos 53,000 a 55,000 dólares. Esos son los incentivos que yo te puedo decir. Dile a la persona que te dé más información. Hay muchos más pines superiores como esmeraldas, diamantes y pines superiores, pero yo te recomiendo que le pidas más información a la persona que te está guiando. Otro punto cual nosotros hicimos este negocio y estamos totalmente agradecidos es apalancarte de tu equipo. Apaláncate de un equipo que te va a guiar. Yo siempre he dicho que tienes que tener un mentor. Un mentor siempre te va a dar tiempo, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría y te va a poner dinero para que tú trabajes junto con él. Te va a poner tiempo e incluso fíjate, si tú lo haces más rápido y te conviertes en un buen aprendiz, te vas a ahorrar tiempo y dinero para llegar más rápido a los niveles. Y eso para mí siento que eso es lo más importante dentro de este negocio en el cual entra una persona, es humilde y quiere aprender de un mentor, de un equipo de apoyo que va a estar para respaldarte. No te va a hacer el negocio, te va a apoyar, te va a enseñar. Yo siempre digo que cuando tú vas a una escuela que quieres hablar inglés, cuando tú vas a una escuela y quieres hablar inglés, pues lógicamente vas a tener un mentor, vas a tener un maestro. Él te va a guiar, te va a enseñar, pero tú tienes que poner de tu parte para que tú puedas hablar inglés. Lo mismo sucede aquí. Aquí si tú te dejas de guiar de un mentor, de un líder que ya tiene la experiencia y el conocimiento, pues mucho más rápido vas a llegar a los niveles. Así es que sé un buen oyente, sé un buen líder humilde y vas a calificar muy rápido. Otro punto, el tercer punto es sistema educativo. ¿Qué es un sistema educativo? Un sistema educativo hoy en día, todas las empresas más grandes del mundo hoy en día lo tienen. ¿Por qué? Porque el sistema, lógicamente, estés tú físicamente o no estés físicamente, tu negocio sigue creciendo. Dentro de este negocio hay un sistema educativo donde nosotros construimos líderes, donde nosotros educamos líderes, donde nosotros los capacitamos. ¿Por qué? Porque este negocio es un negocio de liderazgo. En el momento que tú tengas libertad financiera, tu negocio, tú estés o no estés, tu negocio sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la gente sigue comprando productos, la gente sigue educándose, la gente sigue capacitándose. Cuando yo entré a este negocio, mi autoestima estaba muy baja. Pero gracias a que empecé a leer, gracias a que empecé a escuchar a personas que ya tienen los resultados, personas que son líderes dentro de este negocio, que tienen pines superiores y que lo hicieron y que incluso teniendo o no teniendo una profesión académica, han alcanzado el nivel, por lógicamente, importante que se llama embajador corona y tienen un estilo de vida impresionante. Entonces, yo prefiero escuchar gente que tiene ese estilo de vida y, por lógicamente, educarme junto con ese tipo, rodearme con ese tipo de personas. Así es que, muchachos, yo siempre he dicho que hoy en día la educación no es un lujo, hoy en día la educación es una necesidad. Yo te recomiendo que te prepares para que seas un empresario exitoso. Nos eduquemos. Hoy en día la moneda más valiosa no se llama, por lógicamente, ir a trabajar y pagarte un cheque. Hoy en día la moneda más importante, y eso lo leí en un libro que se llama El Código del Dinero, donde dice la moneda más importante hoy en día se va a llamar información y conocimiento. Entre más información tú tengas, más conocimiento tú tengas, hay más probabilidades de que te hagas más rápido y exitoso. Así es que, muchachos, les deseamos lo mejor del mundo. Tienes el vehículo, tienes el equipo, tienes un sistema que te va a apalancar para crecer internamente y lo único que te falta es tomar una buena decisión, buscar un sueño grande que te mueva, un deseo, un espíritu de emprender, un deseo de ganar en la vida. Y si tú tienes un sueño y tienes un vehículo que te respalda, que ya está hecho, y tienes un equipo, un mentor que te va a guiar, y tienes un sistema que te va a capacitar, muchachos, en los próximos cinco años ustedes pueden ser los empresarios exitosos en Estados Unidos y ser libres en este país, pues créeme decirte que hoy en día es una necesidad. Así es que les deseamos lo mejor del mundo, toma una muy buena decisión, nos vamos a ver muy pronto en la convención, ya estamos muy pronto porque llegue esta convención pronto, ya vamos a estar juntos. Así es que les deseamos lo mejor del mundo, les mandamos un abrazo y espero que tomes una decisión de asociarte y construir tu negocio. El negocio perfecto es Amboy Global. Así es que échale muchas ganas y nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.